Hola, yo soy Iván Palomino, subsecretario de Justicia Restaurativa de la Secretaría de la No Violencia y quiero contarles que en este año 2020 el proyecto de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo, hizo una labor supremamente importante con más de 35.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Lo que hicimos fue sensibilizarlos en prevención de las violencias y en prevención del delito. Un trabajo que adelantamos con trabajadores sociales, psicólogos y sobre todo con nuestros gestores de paz, que son personas que han hecho todo el proceso del proyecto y que son en sí mismos una expresión de la justicia restaurativa. Para nosotros este año no fue fácil, 2020 con la pandemia implicó que tuviéramos que adaptarnos a las realidades de las restricciones que teníamos, pero aún así logramos llegar a las instituciones educativas y queremos seguirlo haciendo en el año 2021. Por eso invitamos a todas las personas a que se sumen también a esta labor y a que las personas que se encuentran o han vivido la situación de cárcel, como nuestros gestores de paz, puedan hacer parte de estas iniciativas que son, como lo decía, una expresión de la justicia restaurativa, porque nos permiten mirar más allá, decir con claridad que simplemente una pena de prisión no es suficiente y que si queremos resocializar a las personas que han vivido estas situaciones tenemos que hacer cosas distintas a simplemente imponerles una pena privativa de la libertad.